El tema se lo habíamos adelantado, el femicidio es ley por unanimidad. La Cámara de Diputados aprobó modificaciones al Código Penal. Aquí los detalles. La ley de femicidio, aprobada sin debate por 222 votos en la Cámara de Diputados, implica una reforma del Código Penal que establece la presión perpetua al hombre que matare a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino y mediare violencia de género. La muerte de Wanda Tadei fue tomado como un caso testigo. La parte represiva, bueno, tiene que existir, porque si alguien comete un delito tendrá que pagar. Pero como sociedad tenemos que ver más la prevención y cómo hacemos la prevención. Nosotros planteamos de que a partir, y no lo plantea Jorge Tadei o la familia de Wanda Tadei, sino que se plantean en todas las organizaciones, que a partir de la denuncia de la mujer, a partir de la amenaza, a partir de la violencia, en primera instancia, se tomen medidas contra esta persona que es violenta, pero no medidas punitivas, sino medidas correctivas que lo ayuden a superar esa enfermedad que tiene de golpear. Y que es una enfermedad que tiene la sociedad, que tiene la sociedad no de ahora, sino la sociedad de miles de años que venimos trayendo este tema del machismo. Hacer esta ley que es un paso, no es la solución, pero es un paso. Yo creo que es muy importante también dotar de fondos a las ONG, crear refugios para las mujeres que van a hacer la denuncia, la comisaría de la mujer que se traslade a todos los municipios. Y esto es lo que va a ayudar, y esto yo siempre digo, probablemente no lo veré, pero esta lucha hará que en algún momento los hijos de mis nietos puedan tener una sociedad menos violenta y menos machista.